Amigos míos, existe un libro que es un clásico de la literatura universal llamado Los Conquistadores del Fuego, escrito por los hermanos J. H. Rosny, que narra las peripecias de Noah, de Nam y de Gao, Noah el personaje principal, que van a buscar el fuego porque es en la etapa de la prehistoria, en su tribu se roban el fuego y el jefe los manda a buscar el fuego con otros tres hermanos por otra pandilla por otro lado, y ellos salen a enfrentar Mamún, a enfrentar tribus, los enanos rojos, empiezan todas unas peripecias para conquistar el fuego que era tan necesario hasta que Noah descubre que con dos piedras, frotando esas dos piedras como dos cuerpos que se aman, se podía sacar fuego, y regresa después de muchas batallas y combates con el fuego a su tribu, y bueno, la hija del jefe se vuelve su esposa, se casan, él se vuelve jefe, este libro se lo recomiendo a los cubanos ahora más que nunca, ¿y por qué se los recomiendo? Porque señores, la electricidad cada día está peor, o sea, esta gente ya no saben cómo meterte el cuento chino mezclado con palito, sabrá Dios dónde, que si cuando no es un incendio forestal, es un pájaro que se posó en el tendido eléctrico, es la lluvia de dólares de Tekashi, espérate un momentico porque fue una falla humana, después fue la inteligencia artificial de los Moss que le guiñó un ojo al sistema eléctrico cubano, y tú te quedas y dices, pero acá donde, miren este reportaje, como el tipo te dice, no, fue por aquí, fue por allá, no, 8 más 8 es 16, pero 8 por 8 es 64, yo me pongo en 4, así pongo al pueblo cubano a mentiras, y le quito la corriente, y cuando no hay luz le digo, supositorio, anda, terrible, miren fragmentos de este reportaje, para que ustedes vean, los conquistadores fue celos, miren esto, informamos a la teleaudiencia de la emisión estelar, que a las 4 y 20 pasado meridianos de este miércoles, ocurrió una nueva avería, en una de las líneas de alta tensión, del sistema eléctrico nacional, a consecuencia de esa falla, las provincias del centro oriente del país, quedaron desconectadas del sistema, para conocer elementos, de lo que aconteció, en esta falla, reiteramos, en una de las líneas de alta tensión, del sistema eléctrico nacional, vamos a entrevistar, en la emisión estelar, al director general, de la unión eléctrica, al ingeniero, Alfredo López Valdés, buenas noches Bernardo, mira, en las condiciones en que está operando el sistema nuestro, hay alta concentración de generación, en la zona occidental, después que se le ofrece un mantenimiento, una baja generación, en la zona oriental, eso hace que hay que estar transfiriendo, altas cantidades de energía, desde el occidente, hasta el oriente, ha habido una cadena de hechos consecutivos, que se han explicado, varios incendios, en que han hecho, que se abra el sistema eléctrico, y por lo tanto, que se quede la zona oriental, sin electricidad, se tomaron medidas especiales, y se ha hecho, una coordinación grande, para tratar de conocer, lo más rápido posible, cuando haya un incendio. Hoy hubo, una interrupción, una falla, una avería, en líneas eléctricas, y esa avería, produjo entonces, el mismo efecto, de días anteriores, se quedó, desde Cienfuegos, a Oriente, sin electricidad. Ya ahora mismo, el sistema está restablecido, en el sentido, de que en cada una de las estaciones, ya hay corriente, pero no en el sentido, de que la gente tenga electricidad, porque ahora mismo, no se puede cubrir la demanda. En la medida en que las plantas, vayan sincronizando, en que la generación, se vaya incorporando, se irá aumentando, la cantidad, de carga, que tiene electricidad, en el país. La línea esa, puede estar reparada, al amanecer, y tenemos tres máquinas, en la zona oriental, barra máquina de Cienfuegos, que pueden, tienen posibilidad de entrar, durante la noche. Eso, va a permitir, que se vaya, conectando, las cargas, durante la noche. Pero no puede asegurarse, en este momento, que se vaya a poder conectar, durante la noche, el 100% de las cargas. La teleudiencia seguramente, se interese por conocer, el tema de la distribución, de la generación, que existe en este minuto, en el sistema eléctrico nacional, que antes de ocurrir la avería, cómo está estructurada, la parte oriental, la parte occidental, y qué perspectivas hay al respecto. Mira, nosotros tenemos, una alta concentración, desde Cienfuegos, hacia el occidente, en este momento. La perspectiva es, que Fertor, que está de mantenimiento, debe terminar su mantenimiento, los primeros días, del próximo mes. Y el país, estaba evaluando, que se informó, oficialmente, por nuestro ministro, mover, una generación móvil, para la zona de Santiago de Cuba. Incluso, hoy mismo, se chequeó, por la dirección del país, a los compañeros de Santiago de Cuba, cómo va la preparación, para recibir esa generación. Ese, no es un día, eso hay que arrancar, los motores de esa generación móvil, y después, hay que moverla hacia allá, hay que crear condiciones, pero, se está trabajando, aceleradamente. En realidad, está la solución del problema, y esas dos cosas. Esa tampoco, es la solución. La solución, es que ustedes, se vayan, bajandandanda. En que Fertor entre, y en que tengamos, esa generación móvil, en aquella zona. Porque, las otras plantas, del país, que son, renté, y no evita, tienen máquinas realmente, que aunque se les ha ido, se les ha ido haciendo, algún trabajo, pero no ha sido, mantenimiento capital. Son máquinas, que están fuera de ciclo, de mantenimiento capital, y que aunque, tienen un poco más, de generación, que las que tenían, hace tres o cuatro meses, pero, no tienen estabilidad. Moraleja, vayan comprándose, de un taparrabos, y vayan caminando, la manigua, los montes, enfrentándose, a perros jíbaros, que busquen las piedras, para hacer fuego, porque con esta gente, se va a apagar el morro, no se va, el sol, ellos, tú le das el sol, y lo apagan, en tres días, no se acabó el sol, el sol, un cabo de cigarro, apagado en un cenicero, del viejo cuentacuento, comunista, que te va a hacer, la misma historia, de siempre. Así que nada, les recomiendo, esta novela, de los conquistadores, del fuego, para ver si empezamos, a evolucionar, desde la prehistoria, hasta la modernidad, les mando un besito, y hasta la próxima.